Desde el inicio de los tiempos cuando la raza humana comenzó a poblar la tierra siempre fue acechada por depredadores, pues en este planeta solo sobreviviría el más fuerte. Aquí vamos a seguir la historia de Spear, Lanza, un cavernícola que recolectaba peces para dar de comer a su familia. Sin embargo, cuando regresaría a casa, escucharía gritos de su mujer y su hijo, por lo que asustado corre a toda velocidad, solo para llegar a presenciar como ambos son devorados por unos dinosaurios. Tras esto, el enfurecido Lanza los enfrentaría, pero la camada de dinosaurios no le dan importancia yéndose, dejando a Lanza cargar con su dolor. Con la sed de venganza de un hombre que lo ha perdido todo, empieza Primal. Tras estos acontecimientos, ahora Lanza se encontraba completamente solo. Sumido por tragedia y depresión, optaría por escalar un risco, pensando seriamente decidido en dejar este mundo. Sin embargo, no lo haría. El sol aparece simbólicamente como señal de un nuevo amanecer, donde Lanza en una alucinación vería a su familia otra vez, tomando la decisión final de continuar con su vida, impulsada ahora por la venganza. Decidido a cazar a los seres que le arrebataron a su familia, Lanza comería sigilosamente unos peces, percatándose de que un dinosaurio andaba cerca, creyendo a él que se trataba de los que se devoraron a su familia. Cuando Lanza se acerca a matarla, se da cuenta que era una tiranosaurio y tenía dos crías, pero no hay momento para pensar, pues enseguida aparecen los dinosaurios que se devoraron a su familia, y quieren hacer lo mismo con las crías de la T-Rex. Así que Lanza las defendería junto a la T-Rex, atacando a estos dinosaurios. El enojo de ambos es suficiente para acabarlos. Sin embargo, en ese momento aparece la madre, una depredadora, una dinosaurio gigante que lanza sin ningún esfuerzo a la T-Rex madre, para enseguida devorarse a sus crías sin ninguna dificultad. Tal acto provoca que Lanza y la T-Rex se unan en un solo equipo, para enfrentar a este enorme depredador. A pesar de que lo dan todo, la verdad es que no pueden hacer nada. Sin embargo, su alianza se solidifica con ahora Lanza montando a esta T-Rex, que de ahora en adelante llevará por nombre Colmillo. A pesar de ser muy pequeños para su rival logran subir en ella, para que Lanza le traspase el cerebro con su arma, logrando ahora sí por parte de los dos cobrar su venganza. Tras estos hechos, ambos se volvieron muy cercanos continuando con nuevas aventuras. Las aventuras de Lanza y Colmillo. Todo continuaría con Nido de Serpientes, donde la reciente relación de nuestros protagonistas entra en conflicto por la comida. Pues a pesar de que Lanza intentaba cazar eficientemente a sus presas, Colmillo no le dejaba ni una. Como podemos ver, en este momento atrapó al jabalí que estaba por cazar Spear. Pues más que cazar como equipo, compiten por cazar a la misma presa y ver quién se la come más rápido. Obviamente Colmillo siempre va a ganar. Vemos que con el segundo jabalí pasa lo mismo. A pesar de que Spear corre y corre a toda velocidad para matar al jabalí con su lanza, Colmillo es quien se lo come. Así que a Spear triste no le queda de otra que comerse un insecto. Que por cierto, Colmillo también casi y se lo quita, ¿eh? El tiempo va pasando y Lanza soporta cada día menos a Colmillo, que hasta lo interrumpe en el baño. Además, cuando Spear trepa un árbol para comer un poco de fruta, Colmillo llega para darle de cabezazos a la corteza para finalmente quitarle la fruta a su amigo. Las noches eran muy duras para Lanza, quien no podía dormir pues los ruidos de la respiración de Colmillo eran demasiado fuertes. Los problemas van creciendo pues al día siguiente, Spear quiere cazar un venado. Sin embargo, otra vez Colmillo se lo quita. Así que empiezan una breve pelea, donde se dan de madrazos en medio de la lluvia pero al final ninguno queda muy lastimado. Sin embargo, para cuando terminan se dan cuenta que estaban al lado de un nido de serpientes. Así que lentamente retroceden para enseguida correr. Sin embargo, el agua desborda todo el lugar, llevándose a las serpientes quienes atacan en el agua a nuestros protagonistas. Colmillo se defiende pero enseguida aparecería una serpiente gigante, a la cual el dinosaurio muerde. Cuando los dos parecían haberse salvado, se dan cuenta que el agua los estaba llevando hasta una cascada, donde inevitablemente caerían. Y aunque intentan retrasarlo sujetándose de una serpiente, su caída es inevitable. Lanza se golpea fuertemente en las rocas quedando inconsciente en el agua, pero su amigo Colmillo no lo va a dejar solo, pues lo saca dejándolo en la orilla donde enseguida recupera la conciencia. Ahí la T-Rex le entregaría su lanza, la cual estaba rota porque en ese momento de conflicto que tuvieron, la dinosaurio la quebró. Pero ahora tras estos acontecimientos se volverán mucho más unidos, y es así como los vemos ahora cazar en equipo una sola presa. Todo continuaría con una muerte fría. Estamos en la fría nevada de la prehistoria donde una manada de mamuts se dirigían a buscar refugio, pero uno de ellos, el más viejo, cansado, no puede seguirles el paso, perdiendo al final a toda su manada. Por más que intenta llamarlos no es escuchado. Sin aparente salvación, el mamut intentaría buscar a su manada aunque sin éxito. Cansado terminaría arrodillado en medio de la nieve. En ese momento aparecería Lanza para matarlo, pues él y su compañero Colmillo tienen hambre. Aquí empieza una lucha nada fácil, donde el mamut hace lo posible por no morir. Sin embargo, nuestros protagonistas obstinados, sedientos de carne, en especial Lanza que lo agarra con una piedra a madrazos, terminan venciéndolo. Aunque claro, nuestro cavernícola se siente un poco mal por haberlo hecho, y para sentirse mejor se hace un abrigo con la piel del mamut, mientras Colmillo empieza a comer sediento. Para finalizar esta escena nuestros protagonistas se llevan buenos filetes de mamut, para una buena barbacoa que la verdad nunca viene mal. Además Lanza le había quitado el colmillo, para finalmente en medio de este frío dirigirse a una cueva. Mientras esto pasaba a las llenas, a la luz de la luna se estaban devorando el cadáver del mamut, cadáver el cual enseguida sería encontrado por la manada de mamuts que lo abandonó al inicio. Esto salver que estaba muerto, pero sobre todo que no tenía su colmillo, rugen de rabia. Enseguida verían las huellas de Lanza y Colmillo comenzando a seguirlas. Mientras esto pasaba, Lanza recordaba el pasado como le enseñaba a cazar a su hijo. Pero la nostalgia no le duraría mucho pues de la cueva caerían piedras, siendo esto provocado por los mamuts quienes habían llegado. Cuando Colmillo y Lanza los ven, estaban totalmente rodeados. Pero como todos conocemos, nuestros protagonistas son unos verdaderos machos alfa. Bueno, Colmillo es hembra, pero realmente tiene los ovarios bien puestos. El caso es que ambos, a pesar de defenderse, son bien madreados. En un momento Lanza es dejado debajo de las piedras, mientras Colmillo estaba a punto de ser asesinada por dos mamuts. Pero Spear de entre las rocas se levanta, amenazando a la manada con el colmillo que le había quitado al mamut muerto. Sin embargo, todos estos se tranquilizan, y el líder toma el colmillo para en paz irse con los demás. Al final, la manada dejaría este colmillo en una tumba de mamuts, en un ritual muy triste de una especie que no existe. Todo continuaría con terror bajo la luna de sangre. Estamos en una persecución donde nuestros protagonistas corren despavoridos de unos velociraptores, que están sedientos de carne fresca. Y a pesar de que son atacados, Lanza consigue acabar con los más avesados fácilmente. Antes de ser devorados, Colmillo logra saltar para infiltrarse en un trigal, donde al parecer los han perdido, pero para cuando salen, los velociraptors los han rodeado. Pero en ese momento, el sol se ocultaría y aparecería una luna roja, la luna de sangre, provocándole miedo a los velociraptors que se van. Sin embargo, nuestros protagonistas continuarían su camino bajo la dirección de la luna, llegando hasta un tétrico lugar donde habían rocas dibujadas con cráneos de hombres mono muertos. A pesar de esto, Colmillo y Lanza continúan su camino. En este lugar, aparecería un Homo erectus cargando un jabalí, el cual pronto se rompería la pierna, provocando que aparezcan demás primates de entre las cuevas, los cuales obviamente lo acechan. Pero antes de que algo más pueda pasar, Lanza se intromete, intentando salvar al sujeto llegando hasta una cueva donde todos se esfuman. Ahí aparecería un murciélago gigante que está a punto de comerse a nuestro protagonista. Sin embargo, sería salvado por la T-Rex que se come su cuello, pero más de estos murciélagos transgénicos llegarían. Y a pesar de que nuestros fuertes guerreros se defienden, estos son demasiados. Al final, luego de que Lanza sea dejado inconsciente, se lo llevan. Pero claro, Colmillo no va a dejar que esto suceda corriendo a toda velocidad, llegando hasta una torre de piedra enorme, en donde en lo alto estaría su amigo. A pesar de que la T-Rex intenta subir, no puede hacerlo cayendo una y otra vez por toda la eternidad. Así que grita llamando la atención de los murciélagos para hacerse la muerta, para que así sea llevada a la parte alta y efectivamente lo consigue. En esta cueva buscando el olor de Lanza intentaría seguir su rastro, pero lo único que encontraría sería una cuca gigante de esas que estás acostumbrado. Una tarántula, una araña roja enorme, la cual al ver a Colmillo se la intenta comer. Antes de que pueda hacerlo, la T-Rex le da batalla. Utilizando su olfato logra encontrar a Lanza, quien al ver como su amiga estaba recibiendo una paliza de la araña, se lanza a ayudarla. Rompe el cuerno de un triceratops que se encontraba por ahí y se lo inserta en la cabeza de esta cucaracha, mandándola a la otra vida. Sin embargo, pronto se darían cuenta que los murciélagos estaban viniendo a por ellos, así que utilizarían la telaraña de la cucaracha para descender e intentar escapar. Cuando los murciélagos llegan y ven a su ama muerta, se cabrean tanto que persigan a nuestros protagonistas, quienes corren a toda velocidad pero igual van a ser alcanzados. Ambos intentan defenderse para pronto entrar en un trigal, donde esta vez los murciélagos se pelean contra los velociraptores mientras nuestros protagonistas se escapan. Todo continuaría con furia de los hombres simios. Estamos con nuestros protagonistas en medio de la jungla, quienes pronto llegan a un oasis, aquí ambos desayunan unos peces súper tranquilos, la verdad todo era felicidad, hasta aparece una lombriz que asusta a Colmillo, pues le hace recordar a las serpientes de uno de los episodios pasados. Aprovechando el soleado día, Lanza decide sumergirse en el agua, a bucear un poco, claro que sí, mientras Colmillo lo esperaba afuera. Sin embargo, desde el fondo del agua, pronto Lanza vería unas siluetas de homínidos, quienes pasaban en dirección a Colmillo. Así que nuestro protagonista sale descubriendo que la T-Rex no está, pero vería unas huellas las cuales sigue, sin embargo pronto de un golpe perdería la conciencia. Pronto él y Colmillo despertarían amarrados en un ritual de hombres mono. Aquí el simio chamán reúne a unos gorilas para comenzar una pelea, donde podemos ver cómo se dan masajes de alta calidad entre unos a otros. Al final, el que termina ganando es un gorila mediano. Las cosas se pondrían más interesantes cuando, enseguida, el chamán ordena bajar a Colmillo, mientras este gorila recibe el líquido sagrado de la hoja, que le otorga poderes, fuerza y demás habilidades sobrehumanas. Colmillo se lanza contra él recibiendo tremendo masaje en la cabeza. La verdad es que la dinosaurio no tiene la fuerza suficiente, pues este gorila posee una fuerza demasiado superior, tanto que le da una reverenda paliza a la pobre dinosauria, rompiéndole la pierna, que hasta escupe sangre y pronto iba a ser mandada a la otra vida. Obviamente lanza, al ver todo lo que estaba pasando, se enoja tanto que rompe las cuerdas, dirigiéndose a la ubicación donde se encontraba el simio chamán, para tomarse todo el líquido sagrado de la hoja, que le da demasiada fuerza, habilidades y demás poderes sobrehumanos, convirtiéndose en una especie de osaru al mismo nivel de Hulk. Con esta fuerza se enfrenta al simio que estaba a punto de matar a su mejor amiga, propinándole una reverenda paliza para al final dejarlos sin brazos. Enseguida todos los hombres monos del lugar lo enfrentarían, pero lanza está muy basado, destruyéndolos fácilmente como las sabandijas que son. Tras esto, algunas horas han pasado. Lanza despierta entre los cuerpos sin vida, para pronto dirigirse rápidamente a ver a su compañera en la dinosaurio dándose cuenta de que estaba sin vida. El dolor para lanza es tanto que empieza a llorar, gritando de ira, pero la verdad es que la T-Rex aún continuaba con vida, lamentablemente muy débil. Por ello lanza tiernamente la edad de beber agua mientras cura sus heridas con lodo, pero claro en ese momento muchos buitres aparecerían, comiéndose los cadáveres de los hombres simio, pero también a las hechos esperando a que lanza deje solo a colmillo. Pero él es un buen amigo, un verdadero hombre, ya que a pesar de que la dinosaurio está demasiado pesada, construye una especie de camilla de madera y la comienza a arrastrar. La primera noche fue la más complicada para ambos pues estaban siendo seguidos por hienas, quienes los acechaban queriéndose comer a colmillo, así que lanza haría un círculo de fuego que los mantiene vivos hasta el día siguiente. Su travesía continuaba hasta que encuentra una cueva, en donde planean estar hasta que colmillo se recupere. Esta noche Spear se queda dormido pues estaba cansado por todo lo que había hecho, pero sería despertado por unos insectos de caprazón irrompible, los cuales con su lanza desaparece para darle de comer a colmillo. Sin embargo más hienas aparecerían y el agua que tenía lanza se había terminado, así que va a recolectar más, no sin antes tapar su cueva con piedras para que no se coman al dinosaurio. En la ausencia de lanza colmillo despertaría escuchando a las hienas afuera intentando entrar, pero también escucharía como su amigo lo defiende, quien posteriormente entra aruñado. Ahí utiliza estos insectos con el caprazón irrompible además que hacía daño para usarlos como guantes y enfrentar a estas hienas. Colmillo también se ofrece pero estaba aún mal de la pierna, así que se queda a descansar. Al mismo tiempo veríamos cómo lanza se deshace de estas hienas golpe tras golpe, pero serían demasiadas tantas que no podría, así que colmillo sale de la cueva apoyándolo en la batalla, demostrándonos que ya está recuperado listo para regresar a las aventuras. Todo continuaría con plaga de la locura. Estamos en un enorme bosque donde los apatosauros, dinosaurios herbívoros comían su hierbita tranquilamente, claro que sí. Pronto el paisaje de felicidad se ve interrumpido pues aparece un pequeño dinosaurio al parecer contaminado con el virus zombie, el cual se redorcía como loco pero lo más importante es que muerde a uno de los sauropodos gigantes, por lo que este lo patea causándole la muerte. Y aunque no le da importancia a su herida, más tarde termina convirtiéndose en un apatosauros zombie, el cual no puede contener su sed tomando agua ilimitada. Además, lo más importante pronto enfrentaría a su manada. Como el virus zombie le ha dado más fuerza de lo habitual, se carga a todos del más pequeño al más grande, hasta destruye los huevos de una dinosauria. Pronto este tétrico paisaje sería encontrado por nuestros protagonistas, quienes al ver los cadáveres quieren salir de ahí lentamente. Sin embargo, el apatosaurus zombie se presenta ante ellos por detrás, y se los quiere comer pero antes nuestros protagonistas empezarían a correr sin parar, llevándolo hasta un abismo en el cual este apatosaurus zombie cae, al parecer muriendo. Nuestros protagonistas se quedan dormidos pues estaban cansados de tanto correr, y en la noche al despertar cuando ven a esta bestia sin vida, aparentemente, deciden escapar. Cuando lo estaban por lograr, esta bestia recupera la vida otra vez dejándolos asustados, empezando otra persecución brutal. Aquí esta vez parece que ambos van a perecer, sin embargo llegan hasta una zona volcánica donde el apatosaurus zombie se queda atorado por su tamaño. Nuestros protagonistas mientras cruzaban la zona volcánica, empiezan a grietarla. Al mismo tiempo, el apatosaurus consigue salir de donde estaba atrapado dejándose la piel, literalmente. Los persigue hasta la zona volcánica donde Fong y Spear logran a duras penas escapar mientras el apatosaurus zombie se queda consumido en la lava desintegrándose. Todo continuaría con aquel arre de los malditos. Estamos en una noche oscura bajo la tenue luz de una luna partida, donde nuestros protagonistas a lo lejos observarían una especie de fuego verde. Antes de llegar había una roca con un símbolo. Aquí descubrirían a unas brujas haciendo un ritual con un cavernícola. Estas lo iban a quemar, pero en ese momento llegaría la bruja maestra de la que el arre en un pterodáctilo. Ella es venerada por el resto de brujas ancianas para enseguida transformarse en una entidad oscura, la cual de su boca saca una especie de serpiente verde de energía, metiéndola en el cuerpo del cavernícola para que seguidamente le succione toda su energía vital. Cuando regresa a la entidad, esta se convierte en un bebé. Al parecer era un ritual de nacimiento de las brujas, pero en ese momento el pterodáctilo se había dado cuenta de la presencia de nuestros protagonistas, alertando a las brujas. Así que Lanza y Colmillo escapan a toda velocidad. En el camino, ambos se pierden. Lanza intenta luchar con las brujas, pero estas como son seres abstractos, no pueden recibir daño físico. Al mismo tiempo, Colmillo sería hipnotizado por una de estas brujas, y Lanza perdería la conciencia. Cuando despierta, estaba atado en unas piedras. Ya es de día y una de las brujas controlaba a Colmillo. La bruja quiere hacer que se coma a Lanza, pero la T-Rex, a pesar de estar hipnotizada y controlada, recuerda a su amigo y se resiste. Aquí la bruja detendría el tiempo, abriendo un portal para ver el pasado de la T-Rex. Descubre que tenía dos crías, las cuales fueron atacadas, pero Lanza lo salvó. Sin embargo, otro dinosaurio se las comió, y desde entonces la T-Rex se volvió cercana con Lanza. La bruja también abriría un portal para ver el pasado de Spear, enterándose que también tuvo una familia, que era muy feliz, pero esa felicidad le fue arrebatada cuando los dinosaurios se comieron a su familia. Por ello, la bruja cuando regresa al presente, abraza a la dinosaurio y se siente identificada. Descongela el tiempo y se lleva hipnotizada a Colmillo. Aquí vamos a conocer el pasado de la bruja anciana. Resulta que en un ritual ella recibió a una bebé. Ella la crió hasta que fue una niña, sin embargo, en un descuido, la niña caería por un risco perdiendo la vida. Pero no hay tiempo para llorar, pues esta bruja anciana es presionada por otra, para que continúe el ritual de preparación de Lanza. Sin embargo, la bruja cuando lo estaba pintando se siente mal, así que escapa del lugar. Llegada la noche, Lanza está listo para ser consumido por las brujas. Sin embargo, la bruja lo ayudaría, subiendo hasta la parte alta a asesinar al pterodáctilo. Enseguida, Colmillo hipnotizado aparece liberando a Lanza, pero la bruja se transforma en un lobo brutal e inicia la batalla. Aquí la anciana bruja aliada se convertiría en un cuervo e intentaría ayudar a nuestros protagonistas, dándoles tiempo suficiente a ambos para que logren escapar. Pero nuestra brujita sería vencida por el lobo, quien se la devora mientras que nuestros protagonistas estaban muy lejos. Finalmente, la bruja anciana se reencuentra con su niña en el paraíso. Todo continuaría con el alimentador nocturno. Estamos en otra noche oscura bajo la luz de la luna llena donde vemos un dientes de sable. Caminar tranquilo, sin embargo, pronto vería una amenaza. Así que se lanza a luchar, pero no sabemos qué pasa. Nos vamos a ir con Lanza y Colmillo, quienes pasaron la noche en una fogata. Al día siguiente, exploran el territorio, llegando hasta un bosque donde encuentran el cadáver destruido prácticamente del dientes de sable de la noche anterior, por un depredador desconocido. Nuestros protagonistas sienten que algo estaba pasando, pero deciden continuar con su camino. En la noche podemos ver cómo el depredador corría a toda velocidad en busca de nuevas presas en medio del bosque. Pronto encontraría una manada de triceratops, a quienes acaba sin mucho esfuerzo. Los ruidos de la matanza hacen que Lanza quiera ir a ayudarlos, pero Colmillo se lo impide porque es muy peligroso. Al día siguiente los dos llegarían hasta un río a comer un poco, pero había mucha tensión en este territorio. Así que Lanza sube a lo más alto de un árbol para observar a lo lejos el desastre que había causado el depredador la noche anterior, pues ve una zona muy sangrienta. Así que se retiran del lugar porque quieren mantener sus vidas a salvo. Llegada la noche, ambos descansarían junto a una fogata, pero esta se apagaría. En ese momento escucharían cómo el depredador se acerca y mata a unas presas. Así que los dos corren despavoridos a toda velocidad, quedándose perdidos en medio del bosque y para colmo hay neblina. El depredador rápidamente toda velocidad se acerca a ellos y los ve, pero aún no tenemos un primer plano decente de lo que es exactamente. Este ataca rompiendo un árbol como si se tratara de una hoja de papel. A por el primero que va es por Lanza, quien corre por los árboles pero este ser los destruye todos intentando alcanzarlos. Como era muy veloz, Spear ataca en todas las direcciones con su lanza. Logrando darle un golpe a este ser, enseguida saca una chispa de fuego, la cual ahuyenta a la bestia. Así que como ha descubierto su debilidad, ahora lo enfrentará con fuego y al día siguiente con la ayuda de colmillo, encierran a este ser en un círculo de fuego, para posteriormente quemarlo terminando con la vida de este letal depredador. Ese día Lanza descubrió los incendios, todo continuaría con el esclavo del escorpión. Estamos con Spear y Fang quienes estaban cazando peces en el océano, pero en ese momento del agua saldría una mujer, una esclava y un cocodrilo que sumerge a la T-Rex. Así que Spear se sumerge en el agua para salvarlo, para posteriormente clavarle su lanza en la cabeza, para enseguida perseguir a la mujer quien intentaba escapar. A pesar de que Lanza la tranquiliza, llega a colmillo para asustarla, haciendo que la chica corra despavorida, pero al final la alcanzan. Ella estaba muy asustada pues creía iba a ser comida por colmillo, quien la verdad quería meterle el diente. Para darle más confianza, Lanza enciende una fogata y así pasan la noche. Al día siguiente nuestros protagonistas continúan su camino. A la chica no le queda de otra más que seguirlos. Cruzan varios territorios. En la noche mientras comían la casa del día, la mujer se queda sorprendida al ver como Lanza come carne gruda, así que decide preparar una sopita y cocinar la carne. Como estaba delicioso colmillo se la come. Al día siguiente sería liberada por sus nuevos amigos del yugo y sus brazaletes. Ahí ella les revela que su nombre es Mira, Mirwa. Más tarde cuando continuaban con su travesía, nuestros protagonistas intentan matar un ave sin éxito. Ahí la mujer les muestra que no todo es fuerza bruta y lo mata con una flecha. Más tarde mientras Lanza comía el pavo, Mirwa le explica a través de dibujos que era una esclava, pues dibuja el símbolo del escorpión que tenía tatuado en la cabeza. Además dibuja una especie de surzur, un demonio negro, que se esconde tras el océano como gobernante y amenaza. Esto sería importante para la segunda temporada, así que muy atentos, eh. Más tarde los tres subirían a una cueva, pero alguien los estaba observando desde lo lejos, escondido. La noche llega, los tres descansan, pero al día siguiente las cosas se ponen intensas, pues al despertar unos primates de la evolución tenían secuestrada a Mirwa. E intentan matar a nuestros protagonistas, pero se deshacen de ellos fácilmente. Sin embargo son demasiados y los primeros se llevan a Mirwa, así que ambos corren a toda velocidad buscándola. Siguiendo sus gritos encuentran a todos estos primates muertos, además de unas huellas de zapatos. Y al escuchar otro grito de Mirwa corren a toda velocidad, pero para cuando llegan es demasiado tarde, pues un barco en medio del océano se aleja cada vez más. En este barco estaba Mirwa, ya que son sus captores, pues en la vela se puede ver el dibujo del escorpión, el que ella tenía tatuado en su cabeza. Con nuestro triste protagonista vocalizando su primera palabra, finaliza esta primera temporada de Primal. Todo continúa exactamente donde terminó la temporada pasada, con Lanza, Spear muy molesto, triste, luego de que se llevarán secuestrada a Mirwa. Él intentaría de todo para encontrarla otra vez. Se sumerge en el mar para intentar alcanzarla, pero esto es imposible, pues las olas del mar lo traen de regreso a la orilla. Y aunque Colmillo intenta consolarlo, Lanza está muy triste. Al ver una hoja flotando en el agua se le ocurre una idea. Como loco con su martillo empieza a talar los árboles en ayuda de Colmillo. De hecho, se pasan toda la noche recolectándolos hasta que al día siguiente por fin han construido una pequeña barquita. Pero Colmillo no quiere subir pues le da miedo el agua, así que Spear le da unos aperitivos para que suba a su embarcación, para enseguida empujarla a mar abierto y ahora sí no hay vuelta atrás en su viaje. Ambos al estilo piratas del Caribe navegan a mar abierto sin cesar. Los días pasan, las noches muy estrelladas perfectas también. Estas escenas me parecieron espectaculares muy al estilo vikingo, ¿eh? Luego de navegar tantos días sin recursos, el hambre acecharía a nuestros protagonistas. Así que Lanza se sumerge para encontrar algo de alimento. Al inicio no encuentra nada, pero pronto encontraría una tortuga marina. Pero no todo va a ser tan fácil porque nuestros protagonistas la tienen que luchar. A pesar de ello, gracias a la ayuda de Lanza, Colmillo consigue atrapar con su boca a la tortuga. Así que por ahora los dos se salvan del hambre y ahora continuarían su viaje utilizando el caprazón como techo. Los días pasan de nuevo hasta que las aguas se tornan turbulentas, pues aves y demás animales marinos estaban viajando al otro lado. Pronto descubriríamos la razón, pues se trata de un megalodón. Un animal marino mítico de dimensiones incalculables, quien acecha a nuestros protagonistas. De hecho, se está por comer a Colmillo, pero este lo esquiva. El que no se salva es Lanza, que termina dentro de la boca de este gigantesco mítico titán marino. Gracias a la ayuda de un madero consigue escapar. Pero claro, el titán se lo quiere devorar. Además, las olas vuelven a sumergir a nuestro protagonista, quien justo antes de ser devorado, logra impulsarse para clavarle el madero en el ojo, dejando un tuerto megalodón en el mar. Aquí nuestros protagonistas pierden la conciencia. Al día siguiente, Colmillo despierta en una orilla, pero Lanza no estaba. Ella lo busca sin éxito. Aunque lo espera, el cavernícola no aparece. Fang se sumerge en el bosque intentando encontrarlo, pero nada. Lo que sí encontraría sería un T-Rex rojo macho. Cerca de ahí, una prehistórica ardilla voladora llegaría hasta la mano de Lanza para comerse una mosca. Descubrimos que el cavernícola estaba inconsciente. Por ello, pronto sería llevado por unos indios de la zona. Al mismo tiempo, Colmillo estaba por cazar un rinoceronte. Pero el tiranosaurio rojo la ayuda y los dos empiezan a comerse esta presa. Sin embargo, el macho se ve amenazado y se va. Pero Colmillo le ofrece un poco de su carne, así que los dos se ponen a comer. Mientras esto pasaba, Lanza despierta cubierto por lodo, pues estaba siendo curado por esta tribu de neandertales. Sin embargo, como despierta, el cavernícola no sabe qué hacer. Destruye el lugar, se asusta por la presencia de una anciana hechicera y empieza a correr. Los nativos del lugar lo persiguen hasta le dan con una lanza, pero el cavernícola se va a defender hasta el final. Sin embargo, el líder de ellos llega para calmarlo, dándole un poco de agua y alimento. Mientras esto pasaba, Colmillo y el T-Rex macho llegan hasta un árbol de frutos prohibidos. No me refiero a que son venenosos exactamente, sino que estos frutos los dejan ebrios a ambos. La pareja está muy feliz, lo que consumieron se asemeja más a un vinito de lo que se puedan imaginar. Al mismo tiempo, Lanza volvería a la baña para ser curado de sus heridas tras lo que había pasado con el megalodón. Aquí la anciana vuelve sus huesos a su lugar, le coloca estiércol y ahora sí descansa. Esa noche, como un paralelismo, Lanza disfrutaría de comer junto a humanos, mientras Colmillo disfrutaría de la compañía del T-Rex. Al amanecer, ambos dinosaurios olerían a lo lejos algo. Siguiendo la señal, llegarían hasta el pueblo donde se encontraba Lanza. Aquí ambos empiezan a comerse a los nativos, pero en ese momento Colmillo se precave de la presencia de Lanza. Sin embargo, el dinosaurio rojo se lo va a comer. Colmillo defiende al cavernícola, mientras Lanza también la defiende de los nativos que la intentan atacar. El cavernícola intenta atacar al T-Rex, pero Colmillo lo protege, pues ella no quiere que ambos se ataquen. Pero como Lanza no sabe el contexto de la relación de Colmillo con este dinosaurio rojo, se lanza a atacarlo. De hecho, lo consigue y lo hiere un poco. Nada mortal, al menos por ahora. Colmillo lo intenta defender, pero se queda inconsciente. Ahí este T-Rex está a punto de comerse al pobre Lanza, pero antes de que pueda hacerlo, Colmillo lo salva, empujándolo cayendo este en un cuerno. Y es así como Colmillo se queda viuda muy triste. Ella se iría y aunque el líder de esta tribu intenta detener a Lanza, él la sigue. La lluvia caería, ambos estarían muy tristes en medio de la nada. Aunque Colmillo parece ser un poco resentida, pronto se vuelven a amistad. Para salvarse de la lluvia, se dirigen a una cueva. En este lugar prenderían una fogata al parecer todo tranquilo. Lanza explora este lugar, encontrando jeroglíficos, múltiples dibujos no solo de animales, sino también de humanos que habían poblado tribus. Con arcos y flechas, toda esta información es muy reveladora para nuestro protagonista, quien interpreta de una forma muy primitiva todos estos símbolos. También encontraría dibujos de unas manos. Al día siguiente, al salir el sol, el cavernígola procede a investigar el lugar. Pronto encuentra un asentamiento vacío, donde él imagina cómo vivía antes la gente, recordando los dibujos de la noche anterior. Ahí encuentra una lanza y con esta casa una presa para llevársela a Colmillo. En la noche, a la luz de una preciosa media luna, nuestro protagonista sale y se arrodilla intentando implorar algo. Esto lo hace según lo que vio en la cueva. Las cosas se ponen más interesantes porque más tarde, cuando dormían, escuchan un ruido en la entrada de la cueva. Pronto descubrimos que en realidad es un vikingo montado en un oso. Cuando salen se dan cuenta que son dos, pero no son rivales para nuestros protagonistas pues los derriban fácilmente. Aquí Lanza se percata del escudo Scorpion, el mismo que tenía Mira al final de la temporada 1. Por cierto, si no la viste, pásate por una tarjeta que te dejo aquí arriba para que te pongas al día. Al reconocer este escudo Lanza menciona el nombre de Mira, pero el vikingo asustado no le da más información. Este suelta su escudo y empieza a correr. La verdad, no es un verdadero vikingo, no merece ir al Valhalla. Ahí Lanza tomaría el escudo, pero claro, el miedoso vikingo tiene que ir a Helheim, pues a pesar de que intenta escapar, pronto sería alcanzado por nuestros protagonistas. Lanza le da con una flecha para que luego Colmillo se lo devore. Ahora con una espada Lanza está listo para ir a buscar a Mira. Así se pasan caminando durante varios días. Pronto llegarían hasta un asentamiento vikingo, donde Lanza le pide a Colmillo que se quede aquí esperándolo, pues él irá a buscar a Mira. En este lugar habían varias casetas, pronto llegaría hasta la de los esclavos. Ahí mencionaría el nombre de Mira. Es aquí donde la chica se muestra. Lanza intenta llevársela, pero ella no se va a ir sin su tribu, por lo que los ayuda a todos. Pero cuando salen no podrán llegar muy lejos, pues son interceptados por los vikingos. Mira y los demás esclavos se arrodillan ante su presencia, pero estos no intimidan a nuestro protagonista, quien está muy molesto a punto de iniciar una gran batalla, claro que sí. Antes de que puedan hacer algo, Colmillo aparece. Un vikingo se va a cargar a Lanza, pero el dinosaurio se lo come. La batalla empieza, la verdad no hay mucho que decir. Nuestros protagonistas están al nivel, a pesar de que los enemigos lo superan en número. La brutalidad de Spear y Fang es demasiada, tanto que los osos corren. Uno de los vikingos toca una tabla de metal, alertando al resto de nativos que están siendo atacados. Ahí Lanza sería rodeado, mientras la dinosaurio continuaba siendo de las suyas, a pesar de estar herida. Mientras Mira y su tribu escapaban, Lanza viéndose amenazado mata a los nativos, incluyendo niños. Aunque no puede sentirse mal por el último niño, pues tiene que salvar su vida antes. Lo mismo sucede con la T-Rex que se los devora sin piedad. Pronto Lanza la monta otra vez. Es aquí donde todos los nativos les tienen miedo. Nuestros protagonistas consiguen salvarse con muchas flechas, sumergiéndose en la neblina roja que acababa de llegar al pueblo. Ahí poco a poco ambos empiezan a exterminar a los nativos del lugar, hasta que no quede ni uno vivo. Mientras esto pasaba a lo lejos, el patriarca líder del lugar llegaba junto a su hijo con nuevos esclavos. Pero cuando llega a su pueblo no había nada, solo sangre en todas las calles. Al revisar se dan con la sorpresa que no había nadie. Ni su esposa ni su hijo estaban con vida. Por ello, este señor grita de dolor. Ambos entierran a todo el pueblo, para enseguida llevar a su esposa y su hijo al barco donde liberan a los esclavos para darles una divina despedida. De hecho, el anciano está tan dolido que no puede lanzar la flecha con fuego para incendiar la barca. Pero su hijo sí lo hace mandándolos a los dos al Valhalla. Pero claro, por supuesto, esto no se iba a quedar así. Pues padre e hijo preparan sus mejores armaduras para ir a buscar a los responsables de todo esto. Antes de saber qué pasa realmente, vamos a hablar del episodio titulado La Teoría Primal, que al principio parece fuera de contexto, pero la verdad es que no. Estamos en Inglaterra en el año 1890. Este episodio se pone muy evolucionista. Pronto conocemos a Charles Darwin, un propulsor de teorías como la evolucionista, la selección natural y la adaptación de los seres vivos en el entorno. Él les deja claro a todos los presentes en esta reunión que los seres humanos no se diferencian mucho de los animales, ya que los humanos son consecuencia de la evolución de los seres primitivos. Y a pesar de la educación que reciban, los comportamientos sofisticados y elegantes, bajo circunstancias de presión, los seres humanos regresan a su estado más salvaje. Pero todos los presentes, en vez de apoyarlos, se burlan de él, pues también eran científicos y no estaban de acuerdo con su postura. Uno de estos tipos era Darrington. Él les responde diciéndole que cree que los seres humanos jamás podrían rebajarse a ese tipo de conductas tan primitivas y que todo esto es una locura del pobre Charles Darwin. Pronto llegaría el mayordomo a avisarles que la policía le había dicho que un loco había escapado del manicomio, pero ellos no le hacen caso. Más tarde vamos a conocer a este loco quien se estaba devorando al mayordomo en el piso superior. Y aunque intentan defenderse, ese sujeto está demasiado basado. No le hacen nada, es prácticamente indestructible. De hecho se come al viejo Zenil que estaba en contra de Charles. Nuestros sofisticados invitados intentan escapar, pero el monstruo saltaría por la ventana. De hecho los va a atrapar de no ser porque los científicos entran a un cuarto lleno de armas. Aquí Narrington toma una pistola. A pesar de que no quiere disparar lo debe hacer porque si no Charles moriría, pero el monstruo consigue escapar. Así que toman las armas y lo van a buscar. Este sujeto se había colgado del techo y baja sorprendiéndolos. Pronto la lucha avanza y ahora solo son dos sus rivales, Charles Darwin y Darrington. Y cerca a una pileta el loco les vuelve a quitar sus armas, pero Narrington le alcanza a dar con una flecha, pero pronto se quedaría sin armas. Narrington empieza a pelear boxeando, aunque vemos que es bueno pronto el loco le gana. Lo sumerge en la pileta ahogándolo. Enseguida se dirige a Charles Darwin, pero Narrington harto se prepara para dar más batalla. En ese momento cae un árbol dividiéndolos. Narrington salta con una lanza para enfrentar a esta bestia, pero no lo va a conseguir. Este sujeto es más fuerte pues le quiebra el arma, pero Narrington no se va a dar por vencido. Lo apuñala una y otra vez haciéndole acupuntura profesional a este monstruo, al final convirtiéndose en lo que juró destruir. Siendo la bestia primitiva brutal que Charles Darwin le dijo que en realidad todos los humanos eran, pues al final tenía razón. Siendo una situación de peligro lo que detona salgan los instintos más primitivos de los humanos. Y así termina este episodio de la teoría primal, donde vimos como un hombre fino y sofisticado sacó sus instintos más primitivos. Tras explicar esto vamos a regresar a la prehistoria con nuestros protagonistas, quienes luego de la batalla con los vikingos ahora están en el barco curándose de sus heridas. El primero en despertar es Lanza, para enseguida observar como Mirror curaba a la dinosaurio. Todo tranquilo continuaban con su rumbo como si nada, pero claro, a lo lejos pronto aparecería el patriarca vikingo, quien junto a su hijo han venido a cobrar venganza. Estos con su embargación los envisten, para enseguida enfrentarse a golpes. Mientras el hijo vikingo lanza flechas desde la vela, Colmillo salta a la otra embargación para derribar al hijo, pero este cae parado en la vela preparado para iniciar otra batalla. Al mismo tiempo el patriarca vikingo lucharía contra Lanza. La verdad ambos están bastante parejos, sin embargo las embarcaciones pronto entran en terreno rocoso, donde una catarata en el final los esperaba. Colmillo lanza al joven vikingo al agua, así que su padre va a buscarlo. El barco de nuestros protagonistas va a impactar en las rocas, por ello Mirror desvía el curso acercándose a la orilla, donde con una cuerda logra hacer que la embarcación llegue a tierra. Aquí las cosas por fin se van a poner más interesantes, pues la T-Rex pronto empezaría a construir un nido. Es aquí donde Lanza por fin entiende el contexto de su relación con el dinosaurio rojo, pero no hay tiempo para pensar, vamos a regresar con el padre vikingo quien salva a su hijo del río. Ambos emprenden un camino a la salvación, pasando la noche junto a una fogata. Mientras descansaban en el fuego, el vikingo tiene una visión de cómo su familia era asesinada por Lanza. Pronto también aparecería un ser asemejado a Surtur, ya que recordemos, estamos hablando de la cultura nórdica, aunque en realidad este ser puede ser tomado en distintas interpretaciones. Cuando despierta este sueño, su hijo le había traído algo para comer. Pronto veríamos flashbacks del anciano vikingo, quien recuerda a su familia, cómo él era feliz. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos. A pesar de que llora, él debe continuar con su venganza. Justo en ese momento ven unas aves, así que ambos escalan una pequeña montaña. Vamos a regresar con Colmillo, quien ahora sí con su nido construido, coloca tres huevos para perpetuar la especie. Lanza a la felicita abrazándola y quiere tocar los huevos, pero Colmillo muy celosa lo golpea. Mientras esto pasaba, luego de escalar y escalar, los vikingos logran llegar hasta la parte alta donde en una cueva habían unas aves, las cuales sin mucha dificultad dominan, para enseguida dirigirse volando a cobrar su venganza. Pronto encuentran a nuestros protagonistas e intentan matarlos, pero no van a poder pues se defienden. El joven vikingo toma a Mira y se la lleva hasta la parte alta, pretendiendo soltarla para que muera, pero no lo consigue pues ella le da batalla. Y aunque en un momento está por caer, pronto se daría cuenta que Lanza también se encontraba luchando encima de otra de las aves con el padre vikingo, así que se suelta para ayudarlo. Entre los dos logran lanzar al viejo desde lo alto, cayendo este en unos árboles y golpeándose la cabeza en una roca. Pero esto no es suficiente pues termina parándose, porque es un dios asgardiano ¿acaso? En la siguiente escena él vería como su hijo es lanzado cayendo en una roca. Cuando va a verlo se da cuenta que ya ha partido al Valhalla. Triste, se deja llevar por la corriente del río. Lanza y Mira regresarían con Colmillo, quien estaba protegiendo sus huevos. Pero claro, como ustedes saben que a mí me encanta la mitología nórdica. Por cierto, si quieres ver la historia de Hulk vs Thor, donde profundizamos en esta mitología un poco más al completo, pásate por la tarjeta que te dejo aquí arriba o por el comentario fijado, donde hablamos al completo de esta historia. Regresando con el patriarca vikingo lo vemos despertar en un mundo onírico, donde en su lecho de muerte tres valquirias vienen a llevarse su alma. Pero antes de que pueda ascender al Valhalla por estos ángeles, es jalado por unas tédricas manos al inframundo a Helm. En este lugar él observa en la lava de más vikingos caídos. En la parte alta vería una puerta, así que por las escaleras se dirige a ella, pero para cuando llega todo el paisaje cambia, pues un misterioso ser oscuro con cuernos, muy asemejado a Surthur, le muestra a través de la lava a su esposa, y en el fuego a Lanza y Colmillo, cubriendo a este vikingo con sed de venganza, con fuego lo que le otorga poderes, fuerza y demás habilidades místicas, para levantarse ahora como un ser de fuego mucho más poderoso que antes. Vamos a regresar con nuestros protagonistas donde Colmillo continuaba cuidando celosa sus huevos, pero Mira quería regresar a casa cruzando el mar, así que llena el barco de provisiones, y aunque quiere llevarse los huevos de la T-Rex, sabe que esto no será tarea fácil. Con ayuda de Lanza, luego de intentarlo por varias horas, consiguen trasladar su nido al barco, y ahora sí por fin emprenden su viaje a mar abierto. Su barca tiene un simbolismo perfecto en la noche estrellada, reflejada en el mar al mismo estilo de Thor Love and Thunder, historia que por cierto si no has visto te dejo una tarjeta por aquí arriba para que la veas, pero las cosas para el cavernico, la mira y Colmillo se van a poner más intensas al día siguiente, pues a lo lejos una enorme embarcación egipcia se aproximaba y pronto los detienen, y aunque se preparan para luchar, estos son demasiados. Fang guarda sus huevos en su boca, sin embargo pronto los egipcios mandan a un super soldado ultra mega mamadísimo, de aproximadamente 2 metros 80, el cual es prácticamente indestructible. Golpea a Lanza como si nada, la dinosaurio se lo enfrenta pero este gran hombre con su fuerza la golpea en la boca provocando que uno de sus huevos se rompa, y así pierda una cría. A pesar de que le muerde el brazo, este soldado como les digo es indestructible. Los tres unen fuerzas para intentar reducirlo pero es imposible, en ese momento aparece la faragona, quien toma los huevos de Colmillo ahora como suyos, y así nuestros tres protagonistas se rinden, son apresados y llevados a la enorme embarcación para ser dejados en jaulas. Aquí descubrimos que este enorme soldado indestructible también está cautivo y los acompaña a preso. Ya descubriremos el porqué de esto más adelante así que muy atentos, las cosas se van a poner más interesantes porque al día siguiente la faragona viene con uno de los huevos a amenazar a Colmillo y a Lanza, de quebrarlo si es que no la ayudan en su guerra. Pronto vemos cómo los ponen a luchar contra los persas, enormes batallones liderados por elefantes los van a enfrentar, pero no hay nada imposible para nuestros protagonistas que ganan esta guerra fácilmente, donde la faraona obtiene como trofeo un tigre bebé. También descubrimos que este super soldado enorme en realidad sigue las órdenes de la faraona contra su voluntad, porque esta tiene aprisionada a su hija, ya que si no hace lo que ella quiere la matará, y aunque la deja verla un rato porque la ayudó en la guerra, pronto se la lleva. Mientras esto pasaba de las profundidades de la tierra emerge este ser oscuro de fuego, la reencarnación del patriarca vikingo que jamás pudo vengarse, pero ahora con este nuevo poder místico de fuego lo logrará, porque hasta camina por el agua sin apagarse. Volviendo con nuestros protagonistas, ellos participan ayudando a la faraona a ganar sus guerras una y otra vez por toda la eternidad, logrando así conquistar varios reinos. Sin embargo, en una de sus conquistas llegarían hasta un pueblo gentil, que esperaba a la faraona con tributos, alimentos, ofrendas para ofrecerle. Ellos no querían una guerra, pero esto a la faraona le parece un insulto, así que ordena al grandote enviarlos al cielo, amenazándolo con sacrificar a su hija. Él no quiere hacerlo pues este pueblo es muy gentil, pero por presión contra su voluntad lo hace, ante la mirada atónita de Lanza. Tras estos inhumanos acontecimientos, la embarcación por la noche continúa su rumbo. Aquí Lanza aprovecha que uno de los guardias se descuida para quitarle una llave y abrir su jaula escapando, aunque intenta convencer al grandote de armar una rebelión, éste se niega. Lanza logra subir hasta la parte alta donde la faraona observaba a Mira bailar, pero la rubia al verlo grita, alertando a la faraona a lo que provoca una pelea. Lanza se enfrenta a ella, descubrimos que la mujer tiene dotes muy elevados de pelea, ya que le hace frente sin ninguna dificultad al pobre Lanza, quien tampoco puede hacerle daño. En ese momento Mira aprovecha para escapar con los huevos, pero los guardias están subiendo así que Lanza los enfrenta. Cuando llegan a la parte baja, los huevos por fin eclosionan, donde vemos dos bebés T-Rex preciosos, uno rojo, la verdad es que están muy lindos, me encantaría comprar en el mercado negro un par de estos, eh. Colmillo al escuchar el rugido de sus crías, rompe su jaula y sale a buscarlos, pero antes de que pueda hacer algo las crías son tomadas por la faraona, quien la amenaza con matarlos pues los tenía colgados. Más tarde la faraona había encadenado a las crías de Colmillo, a la T-Rex también y a nuestros protagonistas. Ella ordenó al sujeto enorme acabar con Colmillo, sacrificándola, pero antes de hacerlo ve a su hija a los ojos, recordando su pasado cuando vivían juntos cuando eran felices. Ambos cuidaban de los animales, pero un día llegaría la faraona arruinándolo todo. Presenció como todo su pueblo fue enviado al cielo. Él con su gran fuerza derrotaría a parte de los soldados, pero la faraona tomaría a su hija y desde ese entonces lo amenazaría con matarla si es que no seguía sus órdenes. Regresamos al presente luego de esta reflexión, el grandote con un golpe libera a Colmillo, lanzando el hacha a la faraona lamentablemente no le da. Aquí empieza una lucha brutal, donde el grandote consigue de vuelta a su hija, y las crías de Colmillo por fin prueban carne de verdad. Colmillo de hecho casi se indigesta comiéndose a parte de los soldados. Al mismo tiempo, el grandote con su hija llegan hasta la parte baja, donde los esclavos de los remos, su raza, eran sometidos. Al mismo tiempo, en la parte alta, una de las crías de Colmillo es impactada por una flecha quedando herida. Sin opciones, Mirroa la toma y su idea es lanzarse los tres al mar. Así lo hacen, salvándose del resto de los guardias. Al mismo tiempo, el grandote en la parte baja inspira a los de su raza a rebelarse, aplastando como las sabandijas que son a los guardias, provocando que todos estos esclavos se rebelen, dejando sus remos para someter a sus captores. Pronto llegarían hasta la parte alta donde la faraona los esperaba, pero ella y su mermado ejército no van a poder hacer nada. Es aquí que por fin, después de mucho tiempo, el grandote ahora puede cobrar venganza, ya que lo tuvo cautivo durante todos estos años. Él la alza y la va a partir en dos, pero no lo hace. La lanza directamente a uno de los barrigos en los que lanza Colmillo y Mirroa estaban. Es lanzada cayendo como un huevo estrellado, y al parecer por ahora no hay amenazas. La noche llega es un paisaje muy especial, una noche azulada bajo la luz de una media luna perfecta, donde Colmillo está feliz con sus dos crías, y nuestros protagonistas continúan su viaje al horizonte. Sin embargo, no estarían solos, pues a lo lejos podemos ver la reencarnación del patriarca vikingo, quien en este nuevo ser de fuego se aproxima al barco del supersoldado quien celebraba con su hija su libertad. Lo que él no sabe es que este ser ha venido a cobrar venganza. Antes de saber lo que realmente pasa con nuestros protagonistas, vamos a hacer un flashback al pasado, donde vamos a conocer la historia de Lanza, quien muchos años atrás junto a su tribu vivían en una gran cueva. El padre de Lanza dejaría su mano plasmada en una roca, pero no hay tiempo para pensar, pues enseguida aparece una manada de dientes de sable, quienes se los quieren devorar. Algunos aldeanos escapan, pero el padre de Lanza no es ningún cobarde, así que va a defender a su pueblo hasta el final. Podemos ver cómo se enfrenta a los dientes de sable, aunque estos son demasiados, lo superan en número. Todo esto mientras el pequeño Lanza lo estaba viendo todo. La batalla no saldría muy bien para el padre de Lanza, pues pronto un dientes de sable le arranca el brazo. Sin embargo, el cavernícola lo va a dar todo antes de su muerte. Tales hechos provocan que el pequeño Lanza rompa en llanto. Es así que con toda su curia se enfrenta a estos tres dientes de sable restantes, acabándolos uno a uno. Por ello le entregan el collar de su padre y ahora Lanza será el nuevo protector de su tribu. Tras esta historia de origen brutal vamos a regresar al presente, donde Mirwa despierta a Lanza. Pues estaban muy cerca de pisar tierra, este era el hogar de Mirwa. Cuando descienden del barco, ella corre solo para enseguida romper en llanto. Aquí vamos a hacer un flashback al pasado, vamos a conocer su historia. Resulta que Mirwa tenía un novio, vivía muy feliz junto a las otras personas de su tribu. Sin embargo, una noche cambiaría todo, pues una embarcación vikinga en busca de esclavos llegaría. Quienes descienden matan a uno de los hombres y a su amiga Marwa le dan con una hacha en la espalda. Su pareja intenta defender a Mirwa, pero el vikingo la manda a la otra vida con su espada pues es más fuerte. Así es como estos sujetos toman a Mirwa y se la llevan en una embarcación, donde con un fierro caliente le marcarían el símbolo del escorpión. Pero en una tormenta a uno de los vikingos se le cae el hacha, rompiendo accidentalmente las cadenas de Mirwa, quien usa la hacha para liberarse, saltar del bote y escapar. Pero no recuerda más, aquí vamos a regresar al presente. Poco a poco se adentran en este nuevo territorio, es la sabana africana. Podemos ver dromedarios. La noche llega, las crías no pueden avanzar más, así que se tienen que quedar en un lugar a descansar. Hay una preciosa media luna amarillenta hermosa, a la cual Mirwa le hace un ritual. Enseguida a Lanza también se suma a este. Al amanecer hacía un poco de hambre, Colmillo deja a sus crías para ir a cazar. Pronto encontraría a una aldeana, a la cual se la quiere comer por lo que la mujer grita. Estos gritos llegarían hasta oídos de Mirwa, quien ahora se da cuenta que su civilización está cerca, corriendo junto a Lanza para ver lo que sucede. Al llegar al lugar se da cuenta que esta mujer era Amara, la mujer que recibió el hachazo en la espalda a causa de los vikingos pero que ha sobrevivido. Tras esto Amara la llevaría hasta su aldea, donde nuestros protagonistas son vistos como extraterrestres pues traen un dinosaurio y sus crías. Hasta intentan atacarlos pero Mirwa los tranquiliza. Enseguida aparece un anciano que lleno de felicidad la recibe, será su padre. En la noche los aldeanos hacen un ritual de recibimiento para Mirwa, quien ahora ya porta la vestimenta de su tribu. Lanza estaba comiendo pero sentía que no pertenecía a este lugar. A lo lejos vería a Colmillo y a sus crías así que va a verlos. Tras esto Mirwa lo seguiría y al ver que hacía frío, le ofrece una habitación a Lanza para que descanse. Pero Colmillo al entrar rompe la pared. En este lugar Lanza no se sentía completo, sentía que algo le faltaba. Pronto con polvo se llama una de sus manos en la pared. Y al día siguiente cuando Mirwa va a verlo, encuentra múltiples dibujos que nuestro protagonista había hecho toda la noche, con su sangre. Había dibujado a su familia quienes fueron demorados por los dinosaurios rojos al inicio de la temporada 1. Cómo los perdió, cómo la conoció a ella, también estaban Colmillo y ahora sus crías. Pero lo más importante es que también aparece un misterioso hombre al lado de todo. Muy asemejado a él, aunque se puede tomar en distintas interpretaciones. Más tarde, mientras Lanza veía desde lo alto a Colmillo y sus crías, ve a lo lejos una esencia de humo acercándose. Los aldeanos se preparan para defender su hogar. Pero antes de que puedan hacer algo, Lanza monta sobre Colmillo y se dirigen a enfrentar a esta amenaza. Al llegar ven a un dromedario en llamas, además de fuego por distintas partes. Pronto conocen al líder piquín o quien con el poder del gigante de fuego se muestra para aniquilarlos y vengarse, sacando una hacha de fuego con la que parte la tierra. Ambos, al escapar, escalan una montaña. Pero este misterioso guerrero toma la forma de una serpiente de fuego para empezar a subir. A lo lejos, Mirwa, asustada, lo estaba viendo todo. Nuestros protagonistas se alejan a la parte más alta de la montaña. Pero el vikingo ha llegado y vuelve a tomar su forma normal, lanzando una llambrada de fuego que quema a Colmillo, provocando así la ira de Lanza, quien, sin importarle ser quemado, se lanza sobre este sujeto. Golpea a este monstruo, haciéndolo caer de la montaña. A pesar de que, como les digo, estaba siendo rostizado, Lanza lo da todo golpeándolo sin parar hasta que los dos caen al piso. En este lugar, Lanza estaba muy mal herido. Y aunque Mirwa quiere salvar a su amado, es demasiado tarde. Está muy herido. Ahí de la tierra sale una mano de fuego que se lleva al viejo vikingo, pues ya ha cumplido su venganza y ahora sí tiene que regresar al infierno. Lanza es llevado al mejor curandero del pueblo, quien lamentablemente lo mira muy triste, escucha su corazón dejando de latir y se va. Colmillo y sus crías, al ver esto, se van de este lugar. Mirwa ve otra vez los dibujos que Lanza había hecho una noche anterior, dándole otra interpretación al dibujo del hombre con la Lanza que había hecho en la pared, asumiendo que se trataba del destino el fruto del amor entre ellos. Por ello, Mirwa cabalga el cuerpo quemado de Lanza, a quien no se le quemó la herramienta. Y es aquí donde por fin Lanza muere siendo un verdadero hombre. Tras estos tristes acontecimientos, diez años han pasado. Vamos a conocer a la hija de Mirwa y Lanza, quien montaba una de las crías de Colmillo, pues éstas ya habían crecido. Con un plano de los dos hijos de Colmillo, la T-Rex, Mirwa y su hija, finaliza esta segunda temporada. La verdad, presenté a que iba a haber una muerte. No me esperé que fuera la de Lanza, pero en fin, al parecer este es el final de la serie. Esperemos y saquen algún tipo de spin-off, una adaptación, una precuela, porque estuvo muy interesante esta propuesta, eh. Sin más, esto fue todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.